Hola, a ver, ¿me reciben allí? Excelente, 10 más de 10. Bueno, estamos en 25 de mayo y Moreno, donde, bueno, lamentablemente los hechos delictivos no cesan, y en este caso, otro robo de cubiertas, otro hecho delictivo con, obviamente, los autos que duermen en la calle. En estos momentos, nos acercamos nosotros aquí, a dicha intersección, y, bueno, los dueños también de su propio auto enterándose por nosotros. A ver, ¿te puedo molestar dos segunditos? Bueno, recién, a ver, te enteraste aquí, salías de tu casa, estabas durmiendo, lo viste, ¿cómo te sentís en estos momentos? Tal cual. No, mucha impotencia, realmente, como te escuchaba, no cesan los hechos de inseguridad, y desprotegido, totalmente desprotegido. ¿Te sentís así de protegido? Tal cual, tal cual. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Tenías que ir a trabajar? ¿Cómo vas a organizar tu día? No, mi horario de trabajo es un poco más tarde, pero, bueno, solucionar esto por lo pronto, y, bueno, y obviamente que no puedo quedar acá. ¿Es la primera vez que te pasa? No, 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 no. Ya me han robado en las inmediaciones del Hospital Cuyen, que es donde trabajo, así que, bueno, buscar soluciones. Por ahí, uno dice, bueno, la zona cerca del sur, prácticamente céntrica, por ahí alguien que no conoce la zona dice que en estas calles, en esta intersección no tendría que haber inseguridad. No, no, no es así de ninguna manera. La inseguridad está en todos lados. Digamos, pero aquí en esta parte tampoco están exentos. No, no, para nada. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con presencia policial, sin presencia? No, presencia policial hay, pero no es permanente. Y, bueno, no estamos exentos, como bien decís vos. Se nota también una ofocada triste con bronca. Sí, sí, totalmente. Sí, es así. ¿Ahora cómo van a seguir? ¿Van a hacer la denuncia? Sí, ahora voy a hacer la denuncia y, bueno, la denuncia de la policía, después la denuncia del seguro, nada. El trámite también, ¿no? Bueno, cambia todo el día. Sí, totalmente. Muchas gracias. Chao, a vos. Colo, bueno, la palabra aquí también, bueno, de la dueña de este auto, un Suzuki fan, que fue... Manu, esto es a la vuelta a casa de gobierno, a ver, a la vuelta de los tribunales federales, a la vuelta del tribunal de la provincia, esto es una zona de un tránsito tremendo. Y los robarruedas o los rompevidrios de auto, hoy no puede dejar el auto afuera, hoy una rueda, ahí va Nacho, seguramente él la va a cambiar. Yo les digo, por hoy, hoy por hoy, una rueda vale más caro que un vidrio. Y sí, sí la conseguís, porque hay problemas encima. Aparte si la conseguís. Claro. Ahora, con el tema de fábricas que cierran, por lo menos temporalmente, producto de los conflictos gremiales que están atravesando, el tema de las cubiertas, realmente es muy complicado. A una cuadra de allí, ayer, habían detectado también un auto, un Fiat Punto, con varios impactos de arma de fuego, que se está investigando también de qué fue lo que pasó. Por eso el mediodía, ayer... Cuando estaban los allanamientos de Colón pasó eso. A una cuadra, a una cuadra, 25 de mayo y Zaspe. A una cuadra... Pero ¿a dónde estás ahí, Manu? ¿En Moreno? Moreno y 25 de mayo. Claro, Moreno y 25 de mayo. Sí, sí, por eso. Digo yo, chico, un lugar de tránsito tremendo. Manu, no tengo mucho más tiempo que esto, así que te mando un fuerte abrazo, excelente el informe como siempre. Perfecto, abrazo grande para todos. No sé de que no te gusta ser móvil a la mañana, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento.